El primer ministro de Vietnam, Guyen Xuampuc, destacó el domingo en Hanoi, en la inauguración de la vigésima tercera reunión de ministros de comercio de la APEC, la necesidad de construir una comunidad interconectada en Asia-Pacífico para impulsar el crecimiento económico y la reforma de la región. Guyen repasó los logros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en las tres últimas décadas, entre ellos un fuerte crecimiento económico, la bajada de aranceles y la mejora del nivel de vida de la población. Las prioridades en los debates de los encuentros de la APEC en 2017 son promover un crecimiento sostenible, innovador e inclusivo, intensificar la integración económica regional, reforzar la competitividad de pequeñas y medianas empresas bajo la era digital y avanzar en seguridad alimentaria y agricultura sostenible. El objetivo de la APEC es conseguir que la región de Asia-Pacífico tenga un alto nivel de conectividad en lo que respecta a personas, infraestructuras, tecnología e información. Esto impulsará el crecimiento económico, el comercio y la inversión y ayudará a impulsar la reforma integral del sistema económico de cada miembro.